El Islam es la más reciente de las grandes religiones de la Tierra y ha hecho seguidores por todo el mundo. Así lo ilustra esta mezquita de la ciudad de Washington. Los musulmanes, los seguidores del Islam, creen en un solo Dios todopoderoso, al que llaman Allah. Creen que Mahoma, el fundador del Islam, no fue un salvador o mesías. Creen que Mahoma fue simplemente un hombre, un hombre a través del cual Dios habló y entregó el texto del libro más santo del Islam, el Corán. Mahometismo, como a veces es llamado el Islam, es un nombre inapropiado. Tal título ofende el espíritu de la religión, puesto que los musulmanes no adoran a Mahoma. Los musulmanes también creen que Jesús fue un profeta, como lo fue Abraham, el padre del judaísmo. No creen en la divinidad de ninguno de estos profetas. La palabra Islam significa sumisión a la voluntad de Dios. Musulmán es el que se somete a esa voluntad, llevando a Dios en su mente en todo momento. El musulmán devoto pasa mucho tiempo en contacto con Dios por medio de la oración. La creencia de que Dios es todopoderoso y que lo sabe todo, da a los musulmanes un sentido de comunidad que trasciende las barreras políticas y raciales. Esta creencia une a los musulmanes de todo el mundo. El Islam es una fe humanitaria, muy preocupada por la vida de las personas en la tierra y en el más allá. El Corán proporciona un código con el que vivir la vida en la tierra para asegurar un lugar en el cielo. Ordena a sus seguidores cuidar de aquellos menos afortunados que ellos. Prohíbe el préstamo de dinero con intereses. Establece reglas que gobiernan la vida familiar y la de los negocios. Y proporciona guía al musulmán en cada etapa de su vida. Mahoma nació en el 570 d.C. en la Meca, una ciudad de Arabia Saudí que hoy es el centro del Islam. En esa época la Meca era un próspero centro comercial y religioso de las tribus de lengua árabe. Al hacerse adulto, Mahoma generó una aversión al culto de las gentes de las tribus a los ídolos. Al mismo tiempo, creció su respeto al culto judío y cristiano a un solo Dios. Según la tradición islámica, una noche el joven Mahoma estaba meditando en el monte Jira, cerca de la Meca. Tuvo una visión del arcángel Gabriel que le ordenó. Mahoma, di en voz alta, tú eres el mensajero de Dios. Como resultado de estas instrucciones, que creyó tenían su origen directamente en Dios, Mahoma, que no sabía escribir, reveló los comienzos del Corán y puso en marcha una religión que cambiaría el curso de la historia. A veces, Mahoma se plantaría en las calles recitando línea por línea el mensaje que Dios le había dirigido. A los habitantes de la Meca no les gustaba que censurara sus tradiciones y amenazaron con matarle. Él entonces huyó a una ciudad más agradable al norte, llamada actualmente Medina, la ciudad del profeta. El concepto de Jihad, guerra santa, se desarrolló en esta época. Originalmente, Mahoma la entendió como una lucha espiritual interior por comprender la fe. Sus seguidores tomaron la idea más al pie de la letra e insistieron en que debía incluir la lucha para propagar el islam entre los no creyentes. Finalmente, la Jihad, la auténtica guerra santa, se permitió solo en defensa de la fe y no como guerra de agresión. Aunque hoy, el concepto original es a veces distorsionado para que encaje con los objetivos de determinados jefes. Tras la muerte de Mahoma, los árabes comenzaron a conquistar y convertir a los países de su entorno. En tres años, del 636 al 639 d.C., Palestina e Irak, Siria, Mesopotamia y Egipto, cayeron todos ante los conquistadores musulmanes. A partir de entonces, la fe y su influencia se extendió rápidamente. Y en menos de 50 años, la mitad del mundo civilizado conocido, desde España hasta las fronteras de China, estaba en manos de musulmanes. En los siglos IX, X y XI, el arte, la arquitectura y la ciencia florecieron en centros de cultura islámica. Inspirándose en las diversas formas artísticas de las tierras que habían convertido, se desarrolló una civilización verdaderamente brillante. La fe siguió propagándose por toda Asia y hasta las islas de Indonesia por obra de los sufís ambulantes, los místicos del islam. Existen dos ramas principales en el islam. El 90% de todos los musulmanes pertenece al grupo conocido como sunitas. El 10% restante son chiítas. Mientras estos dos grupos pertenecen ambos al periodo más antiguo de la historia islámica y comparten todas las creencias básicas del islam, difieren respecto a la elección de califa o sucesor de Mahoma como jefe de la comunidad islámica. Los sunitas creen que el honor debía recaer en un miembro elegido de la tribu de Mahoma. Los chiítas creen que el puesto es otorgado por Dios sólo a los descendientes de Mahoma a través de su yerno alía. Además de los dos grandes grupos, existe un gran número de subgrupos muy pequeños. Entre estos están los sufíes o derviches, los místicos del islam, que nacieron de la primera generación de los seguidores de Mahoma. La vida de todos los musulmanes, sean sunitas o chiítas, se rige por cinco grandes principios, denominados los cinco pilares del islam. El primer pilar está expresado en el credo. No hay más Dios que Allah. Mahoma es el mensajero de Allah. El segundo pilar de la fe es la oración, que se realiza en cinco momentos específicos del día, mirando hacia la Meca. El tercer pilar es la limosna. Esta consiste en sostener a los pobres de la comunidad, contribuir al mantenimiento de las mezquitas y a la formación religiosa. Se cree que estos actos de generosidad purifican la riqueza personal del musulmán. El cuarto pilar es el ayuno del ramadán. Durante cada uno de los días de este mes que celebra la primera revelación de Mahoma, los fieles no comen desde la salida del sol hasta el ocaso. El quinto pilar de la fe es el haj, la peregrinación a la ciudad santa de la Meca, en la que sólo los musulmanes pueden entrar. Los musulmanes devotos intentan realizar la peregrinación a la Meca al menos una vez en su vida, sin importar dónde vivan. Aquí realizan ciertos rituales establecidos, como ponerse los peregrinos vestiduras blancas sin costura, símbolo de la igualdad de todos los musulmanes. Mientras está en la Meca, no existe diferencia visible entre musulmanes de diferentes naciones o de diferentes grupos sociales o económicos. La Kaaba, antiguo lugar sagrado que Mahoma capturó a los paganos árabes y que dedicó a Allah, es el santuario más santo del Islam. La Kaaba está cubierta con una alfombra sagrada, la kisba, que se renueva cada año. Los peregrinos dan siete vueltas alrededor de la Kaaba y besan la piedra negra engastada en su esquina. Para los musulmanes no existe gozo mayor que haber realizado el haj. Se considera que es el deber más sagrado de su vida. La palabra mezquita significa lugar de postración, un lugar para humillarse ante Dios. La mezquita no tiene otro punto focal religioso distinto del migrat o nicho, que indicaba la dirección de la Meca y, por tanto, la dirección hacia la que los fieles deben mirar mientras oran. Tampoco tiene mobiliario, excepto esterillas o alfombrillas para la oración. No existe clero formal en el Islam. Nadie se interpone entre el fiel y Dios. Hipotéticamente, cualquier musulmán podría dirigir las oraciones. Sin embargo, es normalmente el jefe de la mezquita o imán quien dirige el culto. Las mezquitas son algo más que simples lugares de culto. Sirven de centros comunitarios. A menudo hay escuelas en las mezquitas. Se considera que el Corán es la autoridad suprema en derecho, ciencia y humanidades, así como en religión. Por esta razón, se usa como texto tipo para muchos asuntos. Las mezquitas sirven también a los pobres de la comunidad. Aquí, en Ahmed, la India, se hace té para las 2.000 personas que la mezquita alimenta todos los días. ¡Gracias!